La diferencia está en confiar, porque confiar desde el principio me abrió las puertas y a través de confiar he logrado crecer la empresa que hoy tengo gracias a Dios y a confiar porque me han apoyado con todos los productos que tienen y he podido ahorrar, así que los invito a que sigan eligiendo a confiar porque es una buena profesión.